Producando solo el bar Pensando lo que lo mío decía Imaginando hacer el money día a día Agotado porque mi sueño tenía Y sentado oscuro y el sol me cubría Son las 4 de la mañana y no duermo estoy perdido Nunca me lo imaginaba que un día yo habré caído Parto todo lo parto, alto, bala siempre en el saco Paco, no chulo ni chivato Ando siempre en carro, vano, vano Siembro el grano, quiero solo un aire y vale todo vano Mantén el grano, falto yo, con mi arma no quiero todo Oh, 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 oh Bande negros siempre os deando Tanto se parara, rara, rara Y de ese Fulcheri, no me ves pe strada Camus bradón, escando solo el bar Fateme todo, todo, lo am, tot en banda Dau tour en ghetto, fresca en Copacabana Ca Ronaldinho, touré en atac, fac brasiliana Am un Nike, broski retro, alergé pe strada con banda Bane vin y plec en cotro, que tu palei en coana, savana Problema de familia, ca la familia No hacemos barter, n'avem afiliat Carter Uigasa, fumam vanilia Nu ne ves fata, mafia Sicilia N'auzim opinión, primim, línea de finis Spiritual, ca la tini En cartier y el feeling, stralucim tos ca bling bling Oante, oante, negros, iambres, oseango Todos parala, la-la-la Deseful, cer, nu mă vesc pe strada Na-na-na-na-na-na Comie bravo, scoando, solo el ba Futem totu, totu, luam totu-n bandă Na-na-na-na-na-na-na Funtem totu, luam totu-n bandă